El programa Piso Firme La casa de la señora Pascuala García donde se dio el arranque de piso firme. El presidente municipal Pablo Freire comentó. El día de hoy, que el día de hoy a esta familia se ve beneficiada en este programa, es una de las 44 personas que van a verse beneficiadas en la comunidad de Santiago de Cuendá. Es una forma de estar cumpliendo con los compromisos. La verdad, me da mucho gusto que haya sido aquí. Yo no la escogí, ¿eh? Voy a estar del destino y del INGE que se comenzara el día de hoy aquí. Pero para mí es un doble gusto, es un triple gusto porque la esperanza, el cuartel, la gente como ustedes que son las que tienen la necesidad, se vean beneficiadas. Quiero darles las gracias también a todos los participantes del desarrollo social por su labor que han hecho. A licenciado Manuel Sigueroa por estar al pendiente de estos programas, trabajando muy de cerca con todos ustedes. Y como les decía, a los delegados, muchísimas gracias. A ustedes los felicito. Estas obras, en beneficio de toda esta gente, me da a mí una gran satisfacción porque el trabajo que se realiza día con día en presidencia, los resultados, el reflejo, la cosecha, están en estas carretillas de cemento para estas personas. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades a las 44 personas de la comunidad y pues a las 564 que van a participar. No manejo números porque a mí más que nada me interesa que las personas beneficiadas tengan una vida digna. Que es el compromiso que tenemos como administración, el trabajar por las personas que menos tienen, pero trabajar también no. Serán 564 pisos los que se construirán con los recursos otorgados por el gobierno federal municipal. En Juventino Rosas, primero la vivienda. En Juventino Rosas, primero la vivienda.